Desde la Alcaldía Mayor, en cabeza de la Alcaldía Enrique Peñalosa, hemos priorizado la atención de víctimas, de la trata de personas. El año pasado atendimos 50 personas. Sabemos que hay un subregistro y la primera responsabilidad de las instituciones es aumentar la visibilidad de este delito, precisamente para garantizar que haya mayor denuncia, mayor reconocimiento de estas conductas. Realmente estamos frente a un tipo de delito que es internacional, globalizado, y que no reconoce las fronteras, y donde es necesario que los países hacen frente de manera coordinada para realmente poder combatir este tipo de delito. Nosotros encontramos las herramientas correctas y las herramientas correctas de luchar contra el tráfico humano en todo el mundo. El objetivo de la reunión de la GLOAC es aprender, compartir una buena experiencia de práctica y también intentar establecer links regionales entre los países. Estamos convencidos de que este tipo de esfuerzos generan una capacidad instalada para luchar contra este delito y que especialmente demuestran que hay un esfuerzo estructural, no coyuntural, para combatir un flagelo, que desafortunadamente está cobrando muchas vidas en muchos lugares del mundo y que en el contexto actual de Bogotá aumenta el riesgo y tenemos que ser conscientes de la necesidad de combatir este delito. ¡Gracias!